requisitos. Antes del final vamos a repasar los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 345, del segundo al décimo 087, 905, 013, 710, 161, 462, 421, 054 y 430. Del undécimo al vigésimo, 212, 171, 586, 879, 872, 376, 326, 307, 107 y 708. Por reiteración para la tómbola se sorteó el número 20. Y veamos ahora el pronóstico para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta frío y el cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima prevista es de 6 grados. Mañana sábado estará frío con el cielo claro. La temperatura mínima anunciada es de 4 grados y la máxima de 15. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará frío con el cielo algo nublado y claro. En la zona norte del territorio nacional se presentará frío con cielo algo nuboso y despejado. En la zona este estará frío con cielo algo nuboso. Finalmente, en la zona sur del país estará frío, el cielo claro y parcialmente nublado. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene la culpa es de Colón aquí a nuestra programación. Buen fin de jornada para todos, que descansen y un muy buen fin de semana. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.